¡Muy buenas chavales! Sabemos nuevo desafío de baraja duplicada 2 contra 2. Ya tenía yo ganas de grabar algún vídeo desafío que hace ya mucho tiempo que no subo ninguno. Bueno, como veis tengo aquí un cofre de coronas para abrir y uno legendario de las misiones que los abriré al final del vídeo, ¿vale? Bueno, pues sin más, al lío. Cogemos la entrada gratuita y nos metemos dentro. Partida rápida. Quería jugarlo con un colega del clan, pero no le venía bien. No podía. Vale, no apresurarse. Buah, chaval. Vaya pelotillas que ha soltado ahí. Vaya pelotillas más malas que ha soltado ahí, muchacho. Bueno, atente, ¿eh? Nada, se da por pelotillas. Madre mía, madre mía. Es un mago eléctrico, ha vivido entre cero y nada. Joder. Qué desastre. Qué maldito desastre. A ver, ¿ahora lo ves? No se puede tener más mala suerte. No se puede tener más mala suerte. Muy bien, a la lápida. Di que sí. ¿Para qué echar al verdugo si puedes echar la lápida? Cohete ahora. Ahí está, cargate ese por lo menos. Madre mía. Mira, toma. Yo he jugado mal. Vale, sí, lo reconozco. Pero es que el compi... El compi de letras extranjeras... El compi de letras extranjeras no se quedaba atrás, ¿eh? Bueno. Keep calm. Empiezo ya, ¿eh? Típica el combo. He hecho una. A ver, que me está sonando el móvil. ¿Quién me llama ahora? Sí, señor, sí, señor. Me gusta, me gusta. Vamos, chispitas. Vale, tienes que defender tú eso porque yo necesito este para el chispitas. Ahora. Vamos. Vamos. Maldita pelotilla. Espiritillo. Tener la torre. Tener la torre. Otro. Arquerita. Otro. Vale. No creo que para ese le voy a echar chispitas, ¿eh? No, hombre. No dejes que se acerque tanto a la torre. No. Mis pelotillas de fuego han desaparecido. Me dará el mago eléctrico, que es lo que haría yo. Así que, ojito. Vale, por lo menos ese se muere ahí. Vale, el verdugo sigue en el tornado, pierde mucho. Sí, señor. ¡Ah, qué lástima que va a disparar! Ah, no. Mejor. Mejor, muchísimo mejor. Vamos. Ah, lástima. Se va a morir todo ahí. O casi. Va a haber clonado el chispitas. Tengo que soltar un montacuerpos, ¿eh? Esa bomba no es nuestra, ¿no? No. Ya me pierdo yo con tanta bomba, ¿eh? Voy a soltar otro montacuercos. Venga, a ver si llega. Debería de llegar. ¡Ah, lo ha afectado! Ahí está. Ahí está, ahí está. Nos ha ido de un pelo, pero bueno. 1-1. Malísima la primera partida, ¿eh? Pero malísima. Entre mala, malísima y... Malísima. A ver. Deja el mortero, por favor. Gracias. Te lo agradezco. Este con este me parece muy bueno. Y el... Me gustaría que echaras otra cosa. Bueno, voy a soltarlo ya, porque veo que no... Como defiendes la izquierda, me ataco yo a la derecha, que pensaba que no iba a caer. Mal hecho, quizá. Estaba tan atento a defender la torre de la izquierda, que ni me fijé que estaba la torre del rey. Caput. Sí, ya sé que estoy reuniendo el cofre de coronas, que cómo puede ser, porque tenía un cofre de coronas y tal. Fácil, estoy jugando con otra cuenta. Se conoce que no es la primera vez que juego el desafío y con las otras, pues, no me debió de ir muy bien. Y entonces me dije, me dije, ¿cómo voy a subir un vídeo de algo que me ha ido tan mal? Vale, y venga a llamar. Que ya llamaré. Vale, vaya a este modo defensivo. Y si te lo suelto yo también, ¿qué? Lo suyo sería defender en nuestra zona, muchacho. Eso sería lo suyo. Y que esa Valkiria muriera. Y ese Verdugo también. Vale. Bueno, pues de momento ninguno ha tocado la torre del otro. Voy a preparar el Verdugo con el espejo. Es lo que ha hecho el rival. Sí, lo veo, lo veo. Lo veo porque ahora no tiene Verdugo. Y ese ataque es demoledor. Vale. Una izquierda bastante tocada. Deberíamos centrarnos en la izquierda, compi. ¿Te acuerdas? Esa que dejamos tan tocada. Vale, necesito el Mega Caballero. No, se mueren. Vale, no. Voltean una vez. Asumible. No, se echará el Mega Caballero también, puede ser. Ah, ese Zap, qué malo. Qué malo, por Dios. Así fue el Mega Caballero, pero para allá. Ah, no me deja poner. No me deja poner el Mega Caballero ahí. A ver, Mega Caballero, dale a la torre. Ahí estamos. Otra. Vale, hay que llegar otra vez. Vamos a ver cómo conseguimos esta altrueza. Porque así. Eh, pero que el agazo es este. Bueno, estaba tiro de dos Tabs, creo. Podría haberlo hecho. Bueno, tres, uno, y seguimos. Continuamos. Vale, choza, si puedo. Clonaré la choza, probablemente. Ah, bueno, si es el que tiene... ¿Qué me echará el Bombardero detrás? Tiene el mismo inicio de mazo que yo. Presuntamente. Se habría de venir el Bombardero. Se echará una pequeña furia ahí. Con el leñador. Si se cargara esa bruja, sería guay. Se echa otro golen desde atrás. Tenemos que cargarnos el Bombardero, eh. Es nuestra misión. Esa Valkiria, yo esperaría que pasara el Bombardero. Sí, bueno, se lo cargó. Menos mal. Y si te suelto, otro golen más. ¿Qué te parece? Esa bruja debería vivir un poquito más. Vale. La torre de la izquierda cae, muchacho. No veo nada. No sé ni lo que viene ni lo que no viene. Buah, es probable que la perdamos esta, eh. Más que probable. Y ojito la del rey. Ojito la del rey. A ese cañón que está golpeando la torre. Si no cae ahora... Lo tenemos complicado. Tenemos la del rey tocada, eh. No. Vamos a clonar... Los esbirros. Bueno, esos guardias... Esos guardias nos dan la partida. Uy, como echo de menos los hechizos. Tiene que llegar el golem. Como sea, pero tiene que llegar. Vamos, golem. Cuidado con las pelotillas. Es que la única forma de llegar es con el golem, eh. Madre mía. Madre mía. Madre mía que está aquí en la torre y no hay forma de llegar. No hay forma de llegar, eh. No hay forma de llegar, eh. Vamos Pero será posible Ahora Uy, lo que ha costado Bien jugado, guau Madre del amor hermoso lo que ha costado eso A ver, 10 especiales Maguitos Me vale Cuatro, dos más Triple lleva el compañero Llevo a Pekka Soltando a la bruja ¿Dónde vas con los duendes, tío? Bien, vale Voy a soltar el Pekka al fondo Vale, bien Vamos al verrugo Otra Vale, buen hielo A ver si el... vale Perfecto Me ha gustado Vale Vale Conserva la choza Bien jugado Vale, dragón infernal para su... No es el mejor veneno que he echado Lo sé Eso que ha hecho ahí ¿Qué ha sido? Pekka desde atrás Si puedo clonar la bruja nocturna Espero sorprender con hielo Espero sorprender con hielo Demasiado hielo Demasiado hielo Eso tiene que caer Aquí Y en cualquier lado Bien jugado Ha sido una partida muy fría Muy fría con tanto hielo Muy, muy fría Bueno, 5-1 Muy mal se tiene que poner esto, ¿eh? Pero no sería la primera vez Ni la segunda Y me estoy quedando solo Estoy gritando porque tengo el volumen muy alto Soy de esas personas Que cuando ponen los cacos muy altos Ese cañón Tan adelantado No lo veo, ¿eh? No lo veo en su luto Esos murciélagos nos están destrozando la vida Ojito a la izquierda Ese de lanzadardos Qué bueno es el lanzadardos Madre mía Es que no me daba tiempo De echar el gigante delante del lanzadardos Si no Y al final sí que me daba tiempo Porque he hecho los duendes esos ¿Quién lo hubiera subido? ¿A dónde vas con el cañón solo, tío? De verdad ¿Qué esperaba? ¿A sorprender? En un 2 vs 2 No fastidies Vamos, que esta puede ser buena Lo malo es que la suya de la izquierda Es muy buena también La derecha debería caer Sí Vale La izquierda la estamos tocando Bien Vale, con karma desde atrás Que lleva el compañero Y el cañón con ruedas Usalo para defender Si no te importa Si no te importa solo No hay manera No hay manera Y como no hay manera Pues no hay manera Confío en que sobrevivan tropas ahí Vale Vale, esto pinta bien, chavales Esto ahora mismo pinta Pero súper bien Fijaos toda la marabunta De lo que sea Que tenemos ahí en la izquierda We did it Bien Lo hicimos 6-1 Vamos a coger nuestros dos espejitos Espejitos Dime tú quién es el más bonito Y a ver qué nos trae este cofre 600 de oro Que es bastante poquito La verdad Pero bueno Una porca miseria De cofre Bueno, como lo prometido Es deuda Vamos a abrir el cofre de coronas Y el cofre legendario Y a ver qué me trae Bueno, vamos a abrir ahora El legendario Y a ver qué me trae ¿Qué me ofreces, wey? Mega caballero Genial Con esta cuenta Podría subirlo a nivel 2 Bueno, chavales Pues supercelo Y se ha aportado Hemos conseguido Terminar el desafío Y además Me ha dado Un mega caballero Guau, chaval Espero que os haya gustado el vídeo Recuerda compartirlo Con todos vuestros colegas Y si no quieres que te pique Dale al like Rápido También To invicto Claro Du ¿Clare?